escúchame bien se han estado perdiendo cosas en la casa así que tenemos que tomar cartas en el asunto se han perdido muebles comida ropa electrónicos etcétera lo raro es que se han perdido cosas muy raras como mi bata de baño tenis viejos calcetines sucios todo esto está muy raro así que debemos hacer algo al respecto puede que haya un loco suelto por ahí no tenemos un perro guardián pero tenemos un gato así que te convertirás en un gato guardián hablas de mí tú sabes bien que yo no hago eso pues vale más que cuides la casa como es debido porque no alimentaré a flojos en este hogar cuidas la casa o te vas está bien pero no tengas altas expectativas de mí soy nuevo en esto y así fue como el ladrón comenzó con sus robos tú el que se está robando las cosas de la casa no 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 mira no te voy a acusar de lo que estás haciendo pero tienes que irte de una vez antes de que se despierten mis dueños se van a poner furiosos de verte aquí ok pero no me puedo quedar con estas cosas no no te puedes quedar con esas cosas además para qué quieres todas esas cosas random y las quiero para hacer mi casa hacer tu casa con una tostadora un tapete de bienvenido y una caja de galletas cheese entonces me puedo quedar a vivir con ustedes no ya vete ok pero ahora está bien está bien está bien me voy y encontró al mapacholo escondido en la cortina que te largues te dije ya también 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 ¿tú dejaste entrar a los mapaches ayer o por qué todas estas huellas no yo estuve cuidando toda la noche y cómo explicas esto pintado en la pared pues parecen huellas de mapache yo creo exacto espera qué y porque todos mis snacks se acabaron me los comí lo hice por ti porque el otro día dijiste que estabas muy gorda y que no te gustaba para nada cómo se te miraba la ropa para que estés mejor contigo misma ok está bien te voy a creer eso pero porque mi cama está toda desacomodada yo no la dejé así esto sí se me hace raro en verdad y encontró al intruso ya vivo aquí con ustedes yo no tengo nada que ver con eso porque me sacan de la casa si ya somos una familia eso es ilegal tengo derechos ya se va a hacer de noche déjenme entrar y lo sacaron muchas gracias por invitarme a comer amigo debería estar comiendo en casa como es de costumbre pero mi dueña está muy enojada conmigo y no me da comida no te preocupes todo está bien pero qué hiciste lo que pasa es que accidentalmente dejé entrar a un mapache a la casa y se come todos los snacks y ya se cree que vive en nuestra casa se volvió un lío cómo dejas entrar un mapache por accidente pues es que un día lo vi robando y le dije que se fuera y que dejara las cosas lo hizo pero sigue entrando a comer snacks no sé cómo le hace pero se mete a la casa y ya se cree de la familia además yo solo soy un gato no soy un perro que hace el trabajo de guardián del hogar yo soy como un yos egipcio un patrón acá entre gatos quién es ese que viene y ese gato no lo conozco no lo invité se mira muy raro tú lo invitaste hola amigos le voy a agarrar un poquito de croquetas para el camino ustedes siguen con lo suyo muchas gracias y se lleva unas croquetas gracias mi banda y no vamos al rato que pasó pareces guardia de seguridad del soriana por fin te metiste en el papel del gato guardián o qué pasó contigo michi me da gusto que te tomas en serio tu trabajo que es cuidar la casa no más no no me salgas como los guardias del soriana que no detienen ni una gorda recuerda no dejes entrar a ese molesto mapache no entrará mientras tanto afuera de la casa ok mapacho si no quieres salir en las noticias mañana en un encabezado que diga encuentran a mapache desvivido y sin colear lárgate ahora mismo porque tan enojado amigo es en serio que si porque estoy tan enojado te robas mi comida te robas las cosas de mi casa eres un sinvergüenza ya me tienes harto que más quieres de mí ya ya me voy ya me voy ya me voy pues volvió más tarde el mapacholo y el michi lo corrió a golpes hey michi has visto mis lentes de contacto en alguna parte no o mis lentes para leer no no los he visto podría apostar que fue el mapache que nos está robando las cosas de nuevo no puedo ver nada sin mis lentes tal vez fue anoche cuando lo corrí de la casa aprovechó y se llevó tus lentes espera ayer lo corriste de la casa sí tuvimos una gran pelea pero como todo un gran guardián salí vencedor y bloqueé la puerta de la entrada para gatos ahhh eres el mejor gato guardián que puede existir michi ven acá bolita de pelos y el mapacholo se hizo pasar por el michi dejándolo afuera hola amigo oh no por favor no otra vez que quieres después de lo pasado el último día estoy llegando a la conclusión que no soy bienvenido en esta casa así que dejaré de venir a visitarlos porque pensé que este podría ser mi hogar en serio hasta ahora te das cuenta de que no eres bienvenido y además te hiciste pasar por mí dejándome afuera de mi propia casa mapancho nah estoy totalmente seguro de que eso fue un accidente pero es obvio que no te caigo bien amigo aunque yo te quiera mucho no soy bienvenido aquí por eso me di la tarea de buscar un dueño que me quiera y encontré una familia que me quiere como soy que le gustan los mapaches así que me adoptaron como a ti y pues llegó el momento de tener mi propia familia mi propia casa un lugar donde vivir en tranquilidad así que vengo a despedirme mi querido amigo no te pongas triste solo recuerda los bellos momentos sin remordimientos me voy de esta casa para siempre cuídate mucho mi querido amigo ay gracias dios mio y bien caspi como te ha ido en este 2024 en tus rutinas de sustos ya te la sabes bro ayer vi un camello jugando con una caja y le dije parece que te gusta mi topper si es así te lo regalo llévatelo aquí tienes ahí te va y le aventó el tape al camello el camello salió despavorido y le aventó el